Por primera vez miles de niños recibieron la primera comunión en las diversas parroquias de la Arquidiócesis de Trujillo, como parte de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es verdad que es una imagen, pero la Virgen como Jesús tiene un cuerpo glorificado y está ciertamente con los dedos, como estamos aquí, reunidos a los pies. En la Basílica Catedral, más de 40 niños recibieron la Sagrada Comunión de Manos del Arzobispo de Trujillo. Para recibir la Eucaristía, estos niños se prepararon durante meses bajo las enseñanzas de sus catequistas. Hoy día hemos tenido las primeras comuniones en la Catedral, un promedio de 40 y tantos niños, y bueno, una fiesta y una alegría para todos y cada uno de nosotros, porque reciben por primera vez a Jesús, la Eucaristía, en su corazón, en su alma, en sus vidas. Para la Iglesia Católica, la Eucaristía es el pan de vida que reúne a los fieles en torno al altar, para agradecerle a Dios y ofrendar sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!